Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos, en un solo sitio, a tu servicio. Hola, ¿qué tal? Gente Extra, les habla Jorge Alberto Musciotti y estas son las noticias más destacadas en Gran Bretaña y el mundo. Parlamento Europeo insta a Londres a cumplir compromisos con la Unión Europea. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, reiteró la falta de avances en las negociaciones sobre la salida del Reino Unido del bloque e instó al mismo a cumplir los compromisos asumidos como Estado miembro. El político italiano reconoció el enfoque constructivo de las últimas declaraciones de la primera ministra británica, Theresa May, pero consideró insuficientes los progresos alcanzados. Delitos con violencia aumentaron en Inglaterra y en Gales. La Oficina Nacional de Estadísticas informó que en el último año, los delitos con violencia aumentaron un 19% en ambos países. Según los datos oficiales, el número total de crímenes registrados por la policía en esos territorios, entre junio de 2016 y el mismo mes de 2017, ascendió a 5.2 millones. Sepultura incluye al Reino Unido en su gila europea. Gran Bretaña será uno de los escenarios donde la banda brasilera de Trash Metal estará promocionando su más reciente producción titulada Machine Messiah. La gira europea de los intérpretes de Roots, Bloody Roots y Territory, entre otros éxitos, iniciará en la alemana Leipzig y también estará en otros países como Italia y Holanda. Les habló Jorge Alberto Musciotti y estas fueron las noticias más destacadas en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1, noticias clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio.